El día de hoy estamos presentando una ordenanza regional para que los cargos de directores regionales, vale decir, de educación, salud, transporte, dirse tour, el tema de producción de energía y minas de vivienda y saneamiento, sean coberturados a través de concursos de méritos. La intención es mejorar la calidad del servicio que se presta en el sector correspondiente, entendiendo que el gobierno regional tiene un plan de desarrollo concertado, plan que debe ser implementado con personas que de verdad cumplen el perfil, los requisitos correspondientes. No queremos ya seguir viendo que un grupo de amigos sigan gobernando, sin importarles si cumplen o no cumplen con el perfil que se necesita para ocupar un cargo. Desde luego que sí, está enmarcado desde la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Descentralización, la Ley del Servir, entendiendo que a partir del próximo año entra en vigencia. Entonces tiene que guardar armonía con todas esas normas para que no colisionen y evitar de esta forma que la ordenanza se nos caiga. Bueno, ya no tengo ninguna opinión respecto al señor, porque el señor no es parte ya de nosotros. Hace tiempo se ha desligado, él es de Alianza para el Progreso. Entonces ya nada tenemos que opinar.